Tera de oro, tera de pianura, tera ancora pura, tera pintura. Tera maltrata, senza paura, tera scura, tera e pura, tera rito fiori, tera rito fiori, tera rito fiori, tera vore, tera linee di zero e stile, tera ancora pura, tera buona, tera ancora pura, tera ancora pura, tera ancora pura. No era la scampada, era la guerra. La guerra del briseo y la nera, que espera, que prega sincera, la sera como la primavera. La guerra del briseo, no te conozco più. La guerra del briseo, la morte in Eliseo si. La guerra del briseo, 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 Y agua negría, la tierra casi así, el sol en los diarios y el eterno, y la tierra y la tierra, y la tierra, el pecho y el pecho, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!